La poesía es la presencia de la belleza en la palabra. Eso es lo más básico y eso es lo único verdadero, presencia de la belleza en la palabra. ¿Por qué? ¿De qué vale sabiduría? ¿De qué vale tener título? Si a la hora de escribir un poema tú escribes pensamientos hermosos y no hay belleza en el manejo del lenguaje. Eso es para mí la poesía. Muy bien. ¿Cómo tú vives e incorporas este trabajo, este hacer la poesía? ¿Cómo tú lo vives en tu vida como ser humano? Como ser humano, pues yo desde que nací estoy trabajando en las palabras y todo es poesía y tengo poesía de inspiración, pero también tengo poesía de trabajo. Porque una vez me preguntaron en Nicaragua en una entrevista que cómo me llegaba la inspiración y yo me detuve un momento a pensar y yo pienso que la inspiración ya me coge a mí trabajando. Porque yo también, yo no soy aislada, que espero un chispazo divino para escribir. Yo me siento y yo puedo trabajar un poema y hacer un poema hermoso y con vuelo, como un trabajo. Yo estoy habituada a eso desde pequeña. Ahora, ¿tú crees que el escritor, en este caso específicamente el poeta, tiene una responsabilidad, tiene algún tipo de responsabilidad al hacerse poeta, al escribir poesía? ¿Algún tipo de responsabilidad, digamos, social, política, cultural o algo de eso? Yo no pienso que tenga ninguna responsabilidad fuera de la responsabilidad de escribir un buen poema, un buen texto, un buen prosema, lo que sea. Por ejemplo, el poeta, mi paisano Ernesto Cardenal, involucrado en la política, como muchos poetas involucrados en la política, como Neruda, por ejemplo. Y eso fueron, también son grandes poetas, pero yo personalmente no me involucro en nada. Solo con tratar de sacar belleza y con cumplir ante mí misma, ante mis ojos, un trabajo que por supuesto nunca llega, porque uno siempre quiere más y mejor y mejor y mejor. ¿Tiene muchas influencias en la poesía? Las tuve. Tuve la única influencia de Pablo Neruda y lo reconozco como un maestro de mi adolescencia, tanto que el único intertexto que he hecho en la vida es el que saqué en homenaje a la tierra, que tú lo conoces, que se llama Al vientre de América, llamado Pablo Neruda. Pero yo no creo tener influencia de nada, ni de nadie, porque incluso en los años 80 yo dejé de leer como 10 o 15 años poesías para no sentirme influenciada. Yo creo, no sé si ya te diste cuenta, todas son eruditas, todas exhiben un grado de cultura literaria, del cual no te digo tampoco que no tengo, pero no las tengo como ellas. Porque yo siempre pensé que si yo entraba a estudiar y hacer esto académico, yo soy antiacadémica, y aunque no lo parezca, tengo un sentir revolucionario, ir contra todo lo establecido, y yo no quería tener influencia, yo no creo tener influencia en este momento. Rubí, ¿existe algo que sea la poesía femenina como distinta de la poesía masculina? Como lo veo yo, no, porque como yo dije, donde Joaquín, no hay cerebro femenino, ni cerebro masculino, no hay riñón femenino, ni riñón masculino, ni hígado femenino, ni hígado masculino. Pero la mente pasa por el espíritu, el arte, y la literatura pasa por el espíritu y la mente. Pero es que lo que pasa es que la mente es el yin y el yang, tenemos femenino y tenemos masculino, tenemos el positivo y el negativo, es el alma la que escribe. ¿Y no se daría el caso que prime uno más que otro en algún momento? No, yo no creo, yo lo que creo que hay. Como yo digo, cuando me han cuestionado, por ser amiga de poetas sandinistas, yo creo, yo dije una cosa, no existe poesía política, ni poesía sandinista y poesía antisandinista. Lo que existe es poesía buena y mala. Y en el hombre es como la mujer. Hay unos que son femeninos, su línea es femenina, o en cierto momento es femenina. Y hay mujeres que son bien fuertes, bien fuertes. ¿Como ahorita se me va? No, pero me parece muy bien. Es decir, ¿para ti no tiene sentido entonces una división de género? No, señor. Y mucho menos de anunciarlo a uno como poesía femenina. Lo admito tal vez, poesía escrita por mujeres. Pero eso tiene que quitarse. Ya viene, estamos en el siglo XXI y estas ideas las tenemos, nosotros mismos nos vamos a dar cuenta, sin que yo lo diga. Porque para que yo haya llegado a conclusiones es porque yo he pensado mucho. Y yo me he dado cuenta como uno reacciona, como muy amigo. ¿Y como tú reaccionas al nombre de poetisa? Igual como si me dicen poeta, poetisa o putisa.